Muy buenos días. Muy buenos días, iglesia. Qué gusto estar aquí con ustedes. Hoy estoy compartiendo un mensaje que se llama que Dios es tu sanador. Y sabes, estaba orando por ustedes en esta semana. Y ahorita estábamos cantando y muchos de nosotros, yo creo que a veces estamos cantando aquí o entramos aquí a la iglesia, te estás estacionando o llega el domingo para que vengas aquí a la iglesia y vienes con ataduras, no se ven, son ocultas. Esas semanas Dios nos ha estado hablando bastante acerca de esas cosas que están muy internas, pecados ocultos. Pero sabes, yo estaba orando y decía, Señor, Tú quieres hacer algo especial aquí en Leipón Español. Hoy es un día de libertad de iglesia. La predicación del día de hoy se llama que Dios es tu sanador. Pero venimos personas aquí, como dije, con ataduras, con cosas arrastrando que apenas a lo mejor tiene poco tiempo, que te acabas de dar cuenta. A lo mejor hay personas que tienen años con alguna adicción. A lo mejor hay personas aquí como escuchaba en la semana en las noticias. No sé si supiste, pero dos personas famosas que tienen dinero y que tenían todo en la vida, según esto, personas que cometieron suicidio. ¿Sabes cómo me di cuenta de esto? Por el Facebook. El Facebook decía una nota de un pastor que puso ahí, dice, esta persona murió de sed. ¿Qué razón tiene ese pastor? Porque si bien esta persona tenía todo en la vida, tenía dinero, viajaba y hacía lo que mejor sabía hacer, como quiera terminó cometiendo suicidio. ¿Y sabes por qué? Porque nunca fue llena su sed. Le faltó alguien en su vida que tú y yo hemos conocido que se llama Jesucristo. Lo que tú piensas es que eso nada más queda fuera de la iglesia, ¿verdad? Tú no sabes a lo mejor si tus hijos ahorita están padeciendo depresión. Tú no sabes si están sufriendo bullying. Tú no sabes si ahorita en tu familia hay alguien que realmente está pasando por un problema tan difícil, iglesia. Que a lo mejor está en soledad y el enemigo, mira, lo está haciendo como él quiere. Tenemos ataduras en nuestras vidas. Cada hijo de Dios, eso es algo que quiero ponerlo como statement, Pero cada hijo de Dios debería de conocer, apropiarse y experimentar el poder sanador de Dios. Son tres tiempos. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que si tú has confesado a Cristo como tu rey y salvador, tú escuchaste un mensaje, conociste de aquel que puede dar totalmente libertad a tu ser, Lo tomas para ti, lo confiesas con tu boca y entonces experimentas la libertad. Básicamente aquí es como dice en 2 Corintios 5, 17, dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una nueva persona y pon atención en eso, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Me gusta eso porque es una promesa inmediata. Tu anterior vida que yo no sé cuáles son las cosas, tus pecados, las áreas que tú entregaste a Jesucristo Cuando lo confesaste con tu boca y lo recibiste como tu rey y salvador, solamente tú y Dios lo saben. Pero lo que sí sé es que dice que empieza una nueva vida. Pero el problema aquí es que esto no significa que ha habido un cambio total. El cambio total es en tu espíritu, tú empiezas a encontrar redención en el Señor, ves el poder de su sangre. Pero el cambio no es total en nuestras vidas, debemos de trabajar diariamente. Por eso venimos a la iglesia, por eso vamos a un grupo de vida, a seguir comiendo, a seguir alimentándonos. Es un proceso iglesia, Dios está trabajando profundamente en nuestras vidas para empezar a transformarnos. Dicho de otra manera, Él continúa trabajando en tu vida diariamente. Y cuando digo que es un proceso, ese proceso es para que nosotros podamos reflejar el amor de Cristo Y nos convirtamos a ser más como Él en esta vida. Pero un ejemplo, las semanas pasadas hablamos en una serie acerca de Absalón, ¿cierto? Una de las cosas que más me tocó a mí, una frase que mencionó el Pastor Paul, él dijo, dice ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que te equivocaste? Y ese fue Daniel. No levanté la mano, pero internamente yo sabía, porque yo sé que como esposo, como pastor, como papá, como amigo, A veces simplemente quiero yo ser el que gana, quiero ser yo el que tengo la razón. Y esta predicación, pum, ¿te das cuenta? Estamos en un proceso. No somos perfectos iglesia. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Hay ataduras en nuestras vidas. Es muy importante que sepamos esto, saber que hay áreas que debemos de rendir Y saber que hay áreas que tenemos que soltar hacia el Señor para seguir en ese proceso. El problema es que hay creyentes hoy en día que se quedan estancados. Hoy tenemos casa y casa llena. También hay mucha gente que nos ve en Facebook. Pero hoy te digo esta frase. ¿Serás tú de los que se quedan estancados? ¿O serás de los que experimentan realmente el poder de la crucifixión? Y no nada más me quedo ahí en ese inciso, porque ahí no terminó. Sino la resurrección de Jesucristo. Y te vas a apropiar de esos beneficios. ¿De qué tipo de persona vas a ser? Está como una pareja que conocí hace tiempo. Y esta pareja los vi cuando salieron de la iglesia. Los vi así medio raro al Señor. Entonces le dije, oye, ¿cómo estás? Dice, pues más o menos, Pastor. Fíjese que he tenido muchos mareos. Me duele mucho la cabeza. Entonces inmediatamente le dije, ¿ya fuiste con el doctor? Y su esposa inmediatamente dice, no, Pastor, regáñelo. Regáñelo, porque no hace caso. No va al doctor. Y no nada más eso. Nada más le está diciendo que le duele la cabeza. Y que a veces tiene mareos. Pero hasta vomita, Pastor. A veces en la noche. No está durmiendo. Dejó de comer. Y usted sabe que es bien comelón. Pastor, regáñelo. De verdad, está siempre de mal humor. Está estresado. De repente tiene que pararse cuando vamos manejando porque se marea. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes que eso es grave? ¿Realmente necesitas ir con el doctor? ¿Ya te checaste la presión? ¿Desde cuándo estás pasando por esto? La cuestión aquí es de que uno puede decir, si busca al doctor, entonces va a ponerse bajo control, ¿cierto? Va a tomar el medicamento, las indicaciones que le ve el doctor cuando diga, ¿sabes que estás pasando por esto? Le va a recetar un medicamento y entonces, ¿qué va a experimentar? Salud. A lo mejor inmediata, a lo mejor periódica. Pero ¿a poco no es lo mismo? Pensaba en este ejemplo. Espiritualmente así estamos nosotros, iglesia. Hay personas aquí que viven enfermos espiritualmente, atados a pecados, a adicciones, a cosas que pasaron ya hace mucho tiempo y que tú las sigues cargando. Y cada día empeora la situación y no vas con aquel que puede sanarte y que puede liberarte. Como dije en esta predicación al principio, Dios es tu sanador, Dios tiene poder para sanarte, iglesia. Juan 8, 31, 32 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ojo con esto porque se dirigía a los que aceptaron el mensaje, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y versículo 32, no te lo pierdas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En estos versículos que acabo de leer viene lo que dije al principio, que tú conoces, te apropias y entonces experimentas el poder sanador de Dios. Dice ahí básicamente que escucharon el mensaje y Jesús les está diciendo, son verdaderamente mis discípulos los que me siguen si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si tú vienes aquí a la iglesia, vienes al grupo de vida, estás estudiando la palabra de Dios, estás en tu tiempo diario con Él, tu relación personal con Jesucristo, tú estás conociéndolo más. Y a continuación el versículo 32 debería ser todos los días en tu vida, dice y vas a conocer la verdad que es Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Vas a conocerlo a Él y entonces vas a experimentar la libertad porque lo dice ahí y esa verdad te va a hacer libre. Entonces, ¿por qué seguimos cargando con ataduras iglesia? Porque estamos básicamente viniendo año tras año, semana tras semana y sigues cargando con ataduras que si tú ya aceptas a Cristo como tu Rey y Salvador, deberías de permitir que la sangre de Cristo te cubra. Pero simplemente no tenemos ese beneficio. Por eso hay tres áreas donde Dios quiere actuar en su poder como Dios sanador. Número uno, si estás apuntando, su poder no sana emocionalmente. Sí, tengo que mencionar esto porque hay aquí enfermos que simplemente están pasando por situaciones que ya no puedes soportar. Hay gente aquí enferma de rencor, gente enferma de odio, de resentimiento. Hay personas aquí que están enfermas, lo tengo que decir así, están en depresión. Hay personas deprimidas aquí en este campus el día de hoy y tú puedes decir, nadie lo sabe. Primer cosa que te puedo decir sin ser doctor, ve con el Señor pero también háblalo. Estamos aquí para servirte, no te quedes callado. Hoy el Señor te está diciendo, si tú estás aquí en este lugar así, Dios te conoce, Dios te creó, Dios te formó. Eres alguien precioso, preciosa ante sus ojos. No te vayas el día de hoy todavía con esa atadura, pero hay personas que están aquí enfermas emocionalmente. Si hablamos con un término solamente hay personas enfermas de amargura, es algo interno que está creciendo y está germinando todos los días, iglesia. Yo no podría vivir de esa manera y mira te lo digo porque yo antes era una persona amargada que nada más quería hacerle el mal a las demás personas. Era orgulloso, era egoísta con las demás personas, pero la raíz era una raíz de amargura. Y fíjate lo que dice Hebreos 12, 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? No nada más habla de ti, pero dice ten cuidado si tú ya estás sin Cristo. Ten cuidado que no brote, por eso es un proceso. No pienses que simplemente esa nueva vida ya es todo color de rosa. Vamos a batallar porque es un mundo imperfecto, iglesia. Pero este versículo te está diciendo ten cuidado que no brote. ¿Y cómo evitas que no brote? Cuando permites que Dios sanador tome control de esa área. Dice Señor yo no puedo con esto. Yo necesito ser libre de esto que me está atando. Tú tienes que ser sincero. Tienes que ser honesto, honesta con el Señor. No permites que crezca como una mala planta y la amargura. Aquí hay personas que están cargando una piedra llamada amargura o llámale el nombre que tú quieras. Vas a ver esa imagen. Así entraron algunos de ustedes el dedo de aquella iglesia. Cargando con eso. No se ve. Pero tú y el Señor saben cómo estás día con día. Bueno tengo noticias para ti. Dios tiene el poder para sanarte justo el día de hoy. Él quiere hacerlo. Él quiere que apliques la medicina que Él te da que es simple. Que tú lo conozcas. ¿Y cómo es conocerlo? ¿Cuál es esa medicina que Jesús nos da? Se llama perdón. Debes de perdonar. Y el ejemplo que te puedo dar aquí es de que Él te puso el ejemplo. Él te perdonó. Y repito si tú has aceptado a Cristo puedes entender perfectamente lo que es ese perdón de Dios. De tus pecados, de tus áreas débiles. Pero también estoy seguro que hay personas aquí que nunca le han entregado su vida a Cristo. El día de hoy también es tu oportunidad de que seas sano de una vez y para siempre. Y como dije en un principio que comience tu nueva vida. Que comiences a ver ese proceso de la mano con el Señor. Que Dios te lleva para que tú puedas estar sano en todas las áreas de tu vida. Emocionalmente. Soltar te libera. Aplicar el perdón en nuestras vidas. Iglesia se trata de soltar. Ya perdonemos esa área o esa persona que te dañó. Esa persona que te lastimó. Lo voy a decir nuevamente. Es hora de soltar a las personas que te han herido. Ya iglesia. Dios hoy te está diciendo. Si es cierto que tú dices ¿por qué me hicieron esto? Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser una persona que ni quieres mencionar su nombre. Un familiar, un amigo, una persona cercana o alguien que nunca conociste. Pero el Dios está diciendo ahorita es hora de soltar esas personas que te están herido. ¿Por qué? Porque soltar te libera a ti. Y cuando creemos eso. Cuando tú lo puedes hacer el día de hoy. Vas a poder caminar como dice Filipenses 3 capítulo versículo 13. Dice yendo hacia adelante olvidando todo lo que queda atrás. Hoy Dios quiere que se conviertan esas promesas como algo personal. La escuchas, lo conoces, te lo tomas. Simplemente te apropias de eso y entonces experimentas el perdón. Experimentas la libertad. Segunda área donde el poder de Dios quiere sanarte el día de hoy. Su poder nos sana espiritualmente iglesia. Vivimos atados a malos hábitos. Hay personas aquí que están atadas a algún vicio. Y no me refiero solamente a alcoholismo, tabaquismo. Hay personas que están atadas a drogas el día de hoy. Y no solamente jóvenes. Es triste. Pero esto es algo que hasta en los adultos hoy en día seguimos atados a las drogas. Y tú piensas, es que yo lo necesito. No hombre, no soy tan adicto porque de repente lo hago. ¿Por qué necesitas eso? Dios quiere sanarte por completo. Pero caminas, sigues en tu senda todos los días. Y no has experimentado el poder sanador de Dios. Sigues con esas adicciones. Hay personas que están aquí. Estás casado. Estás casada. Y sigues batallando. Si es el caso de los casados. Sigues batallando porque dices, pastor, pues yo sigo batallando con las mujeres. Se me van los ojos. Mujeres, como le dijo el pastor Paul, no tengo que ahondar mucho en eso. Pero a lo mejor sigues sintiendo bien padre que allá sí tú puedes coquetear o te coquetean. Y pues tú quieres recibirlo porque en tu casa no recibes eso. Es un área débil. Es un área espiritual que Dios ya trabajó en tu vida. Sin embargo, nosotros seguimos practicándolo. Seguimos y es algo de tipo sexual porque hay niños. Tú lo sigues practicando. Le estás dando espacio al enemigo. Fíjate lo que dice Juan 8, 34. Jesús contestó. Les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Una vez que escuchas la palabra de Dios siendo cristiano. Cuando ya aceptas a Cristo como tu rey y salvador. Lees estos versículos que su palabra es viva y eficaz. Tú dices yo estoy seguro que cuando cometo eso estoy ofendiendo a mi Dios. Él es mi rey y mi salvador. Es mi creador. ¿Por qué habría de pecar con algo que Él me dio? Si es tu cuerpo. Si es tu mente. ¿Por qué habría de pecar de esa manera? Tú hay convicción en ti. Este versículo dice si tú estás cometiendo pecado. Aun cuando ya conociste de Cristo. Te conviertes en esclavo del pecado. Levanta una fortaleza Satanás que te empieza a deshacer por dentro. Pero el Señor nos dice una poderosa verdad para poder derribar esa fortaleza que levanta el enemigo. Nosotros debemos de conocerla para poder ser libres. Romanos 6, 10 y 12. Me encanta el capítulo 6 de Romanos. Pero vamos a leer dos versículos de Romanos. Romanos 6, 10 y 12. Dice Cristo murió para derrotar el pecado de una vez y para siempre. Y ahora vive su nueva vida para dar honra a Dios. ¿Cómo? Sentado a la diestra de Él. Así mismo ustedes, considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal. Ni obedezcan a sus deseos perversos. La palabra es viva y eficaz. Pero la palabra aquí clave es considérate muerto. Considera si hace tiempo aceptaste a Cristo. Considera que esa área ya fue cubierta. Imagínate en un servidor mucha gente me pregunta Daniel ¿Cómo le dejaste para ser alcohólico? ¿Cómo le hiciste para dejar de ser alcohólico? ¿Fue de la noche a la mañana? Lo que te puedo decir aquí es como dije en un principio. Yo reconocí a Cristo como mi Rey y Salvador porque provee de todo. Fui a diferentes iglesias, diferentes religiones. Me escudeo o simplemente me refugié en amigos, en amor, en mil cosas. Pero cuando llegué a los pies de Jesucristo entendí y dije Él es el camino, la verdad y la vida. E inmediatamente después de que yo lo acepté como mi Rey y Salvador empezó un proceso iglesia. Me empecé a dar cuenta que yo no honraba a Dios si yo seguía maltratando mi cuerpo. Si seguía pensando y seguía teniendo pensamientos de odio y resentimiento a los demás. A las cosas que me habían pasado. Dios empezó a trabajar en mí. Ahorita yo no puedo estar diciendo bueno de repente voy a tomar malo. Al cabo que ya no soy alcohólico porque fueron 10 años. Para mí es algo que yo no puedo estar cerca de eso. ¿Por qué? Porque yo sé cómo me mantuvo cautivo. Te lo estoy diciendo. Yo no voy a volver a practicar ese pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya cubrió por completo la vida de Daniel. Así deberás tú de creerlo. Eso es como debemos nosotros apropiarnos y entonces lo experimentas. Algunos de ustedes están aquí jalando la piedra. Ya no la estás cargando. Ahora la estás jalando. Ahí lo vas a ver. No, espérame. No, a mí me encanta esto de tener diferentes cosas para mí. Porque yo soy el rey absoluto si me refiero a los hombres que a lo mejor son machos aquí. Yo necesito esto para mi seguridad. No hombre, yo sí. Sí me explico. Estás jalando con esas cosas. Ya no lo estás cargando. Ahora no lo quieres soltar. Y Dios hoy te está diciendo. ¿Quieres ser sano en esta área? La palabra es considerate. Es tiempo de cortar con esa atadura. Es tiempo de una vez y para siempre. Sea lo que sea que te está atando. Es tiempo de cortarlo, iglesia. Gálatas 5.1 dice. No lo vas a ver en las pantallas. Pero si estás apuntando, apúntalo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Punto. Él te dio libertad. Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Dice después. Por lo tanto, mantente firme. Eso significa que va a haber tentación. Significa que vas a ser atacado en esa área. Mantente firme. Y no te sometas nuevamente al yugo de esclavitud. Wow. Simple y sencillo. Conoces la verdad. Lo tomas. Ese versículo es para ti. Y no vas a experimentar el que simplemente voy a volver a caer. Sino que tienes la seguridad de que tu Dios está contigo. Tu Dios te habilita todos los días para no caer en tentación. Eso es tomarlo. ¿Estamos aquí? Por último. Su poder nos sana físicamente. Y sí, iglesia. Aquí hoy en día la iglesia viene en personas que están enfermos. Tienes algún familiar con alguna enfermedad. Nos enfermamos. Y esa es la respuesta muy simple. Nos enfermamos simplemente porque estamos en un mundo caído. Esa es la realidad. Es un mundo imperfecto. Cuando menciono esto es porque estamos enfermos. A lo mejor tú piensas. Algún familiar. Pablo también estuvo enfermo. Y el mejor ejemplo lo puedo mencionar en la segunda de Corintios 12 del 7 al 9. Dice. Sé que lo he leído muchas veces. Dice. Así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y no te pierdas esto. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez que él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Tú puedes pensar aquí. ¿Por qué si oró? ¿Por qué no fue resuelto? Fíjate lo que sí fue resuelto. Porque fíjate lo que Jesús le contestó. Dice. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Estás enfermo el día de hoy? ¿Estás batallando con algo? ¿Algún mal diagnóstico? ¿Estás esperando resultados? ¿O más bien ya recibiste malas noticias? ¿En dónde está puesta tu confianza iglesia? Dios quiere sanarte. Y déjame ponerte este ejemplo. Yo me acuerdo cuando íbamos a tener el primer bebé. Yo estaba bien contento y lo dije aquí en la iglesia. En otro lugar en el que estábamos. Pero yo me acuerdo que yo le pedí a Dios. Oré. Dije. Señor. Sana a mi esposa. Sana a este bebito. Y perdimos a nuestro bebé. ¿Significó falta de fe? Para nada. Dios tiene un propósito. Dios es soberano, iglesia. Después de eso. Claro que yo tuve que pasar por un proceso. Porque no lo entendía. Pero me refugié en él. Refugié de sus promesas. Las tomé. Y dije. Señor. Tú eres soberano. Tú sabes. Y tú no permites nada que pase en este mundo. Sin que tú lo digas. Después. Años después. Tuvimos a Samuel. Después de este bebito que perdimos. Y mi esperanza es que un día lo voy a ver en la eternidad con él. Sea hombre o mujer. Allá lo vamos a ver. Pero te digo una cosa. Después vino Samuel. Y después estábamos embarazados. Y vino Jacob. Pero antes de que naciera Jacob. A la mitad de lo que era la gestación. Nos avisan que Pamela y ese bebé están en peligro. Los dos. Me dicen a mí eso. Y yo nada más estoy diciendo. Señor. Yo ya pasé por esta prueba. Yo confío en ti Señor. Yo sé que tú vas a hacer lo que a ti te plazca Señor. Me someto a tu voluntad. Y ahorita ves a mi hijo Jacob. Y ves a mi esposa Sana. ¿Qué fue la diferencia aquí? Al principio no crees que Dios tenía el poder para sanarlo. Claro que sí. Que tuve más fe en la segunda ocasión. No es eso iglesia. Simplemente Dios es soberano. Dios decide que es lo que tiene que hacer. Y tengo que decirlo aquí ahorita. La voluntad de Dios. Pon atención. No es que todos sean sanos. Sino que todos sean salvos. No lo estoy diciendo yo. No es frase de Daniel. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo 2.4. Dice. Ya que Él quiere que todos sean salvos. Y lleguen a conocer la verdad. Yo no sé si el Señor te va a sanar en esta vida. O va a ser en la venidera. Pero tú vas a ser sano. Porque el Señor lo está diciendo iglesia. Lo importante es tu salvación. Nunca voy a olvidar. Cómo conocí a una persona hace unos meses atrás. Y esta persona se llama Johnny. Johnny and Friends. Es una página que tiene un ministerio mundial. Súper con ganas. Estábamos en Chicago. Y está una persona en una silla de ruedas cuadrapléjica. Yo estoy sentado ahí. Estoy escuchando. Uno de los músculos que nos atrofió fue su sonrisa. Ella estaba hablando. Y estaba nada más sonriendo. Y yo estoy sentado ahí. Nada más sintiéndome miserable honestamente. Diciendo ¿Por qué esta persona está tan feliz? ¿Por qué esta persona está tan contenta? Y ella empieza a dar su testimonio del por qué tiene esta organización. Donde tienen sillas de ruedas y las llevan a todo el mundo. Y ella personalmente habilita a las demás personas. Es toda una organización. ¿Pero cómo? ¿Por qué tiene esa paz? ¿Por qué tiene esa seguridad? Y ella empieza a decir. ¿Tú no crees que yo estuve orándole al Señor que me levantara de esta silla de ruedas? ¿Tú no crees que Dios tiene el poder para levantarme y sanarme en este momento? Claro que lo tiene. Dice pero su voluntad es soberana. Dice y sea lo que Él disponga. Yo lo voy a adorar y lo voy a lavar todos los días de mi vida. Cuando escuché eso yo nada más dije Señor. Eso es realmente lo que es tu propósito. Pero el problema es que hay personas aquí que están empujando esa piedra. Esa enfermedad se llama. Esa piedra que estás empujando lo estás simplemente como que ya no es cargando. Ya no escalando. Estás empujando esa piedra. Estás en una situación en la que tú dices bueno ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué recibí estas malas noticias? Pero Dios hoy quiere sanarte espiritualmente, físicamente y espiritualmente. Al principio dije cada hijo de Dios debería de conocer, apropiarse y experimentar el poder sanador de Dios. Pero ¿Cómo Daniel? ¿Cómo lo voy a hacer? Dios es tu sanador iglesia. Y Dios está diciendo ahorita que es tiempo de soltar, de perdonar o de cortar y también un tiempo de renunciar. Pero déjame explicártelo así. Hay algunos de ustedes que básicamente digamos que esto es lo que te está atando. Entonces quiero mencionarlo así porque Dios está diciendo que es tiempo de soltar. ¿Soltar qué? Esa persona que te hirió. Esas cosas que están pasando en tu vida que simplemente no puedes cargar con ellas. Entonces Dios está diciendo suéltalo. Vamos a ver si funciona eso. Suéltalo. Tú dices no, 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 espérame. Ya lo soltaste. Hoy tú puedes ahorita aquí de la iglesia y dices sabes que yo ya lo solté Daniel. En el nombre de Cristo Jesús yo suelto esa persona que me hirió. Pero Dios está diciendo también que tú necesitas perdonar, necesitas cortar. Y tú dices Daniel yo no puedo. No puedo cortar con esas personas o no puedo cortar con esa adicción más bien. No puedo, lo he hecho, me he puesto de pie en un congreso. He estado en eventos donde están puros hombres, puras mujeres. Y no puedo ser libre de esta área. Y Dios está diciendo ahorita tú no puedes. Pero yo sí puedo en ti. Si tú me conoces y tú me permites eso. Entonces Dios está diciendo que lo cortes. Oye yo ya lo solté pero el problema para los que están todavía consumiendo una adicción que es algo espiritual. Tú lo estás jalando. Espérame, se siente bien padre. Me gusta esta adicción. Me gusta esto que estoy practicando. De repente lo hago y lo vuelves a soltar. No, no, espérate, no te me vayas. Viene una semana y lo sigues practicando. Y Dios te está diciendo ¿qué es lo que estás haciendo? Está simplemente la sangre de Cristo. Lo estás estropeando, lo estás pisoteando como si no fuera nadie. Dices no hombre otra vez. Yo lo quiero, yo lo quiero hacer, yo quiero. No, 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 no pasa nada, lo necesito. Y Dios te está diciendo ¿sabes qué? Lo que necesitas es cortarlo. Ya no es solamente soltarlo. Lo cortas. Ah, pero aquí hay personas que están enfermas. Y Dios te está diciendo que renuncies. ¿Sabes cuál es la cualidad de una enferma espiritual? Que está simplemente viendo y esperando una respuesta. ¿Por qué no soy sano? Cuando podrías estar como esta persona que dije que se llama John. Y estar contento y decir Señor es tu voluntad. Tú sabes lo que haces. Me someto a tu voluntad que es buena, perfecta y agradable. Renuncia a esas heridas. Renuncia a eso que te está atando iglesia. ¿Qué hacemos si estamos enfermos? El relato es muy simple. Hay una mujer que es la mujer con el flujo de sangre. No sé si lo has leído en la palabra de Dios. Pero eso lo encuentras en Mateo 9 del 18 al 22. Y dice que esta mujer estaba Jesús pasando. Ella sabía que Jesús estaba pasando. Jesús está aquí ahorita iglesia. Y dice que la mujer se acercó y dijo. Si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Sabes cuál era la atadura de esa mujer? La atadura es que por tantos años. Años. Estaba atada por. Y que tenía hemorragias. Pero supo que venía Jesús. Supo que había su oportunidad. Y dijo. ¿Sabes qué? Es tiempo. De dejar esa atadura afuera. Me voy a acercar. Y si tan solo toco el borde de su manto. Entonces voy a ser sana. Y cuando tú terminas la historia. Ves como Jesús se dirige con ella. Hija. Tu fe te ha sanado. Yo creo que el día de hoy iglesia. Así es como vamos a terminar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y ahí puestas de pie. Tú dices. ¿Ya terminamos la predicación? No. Hoy vamos a terminar diferente iglesia. Hoy es un tiempo donde el Señor realmente quiere sanarte. Emocionalmente. Espiritualmente. Y físicamente. Así que no te distraigas. Si tienes a tus hijos. Estamos en muy buen tiempo ahorita. No estamos saliendo tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy nos vamos a acercar con el Señor. Y mientras tú estás puesto de pie. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Y dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Iglesia yo no sé tú. Yo no sé cuál es el área que Dios quiere sanar en tu vida. O más bien. Yo no sé cuál es el área que tú quieres entregarle hoy al Señor. Permite que el poder de Dios. El Señor está aquí. Él es tu sanador iglesia. Permite que hoy te sane. Joven si estás aquí escúchame bien. Si ahorita simplemente tu cabeza. Tu mente. Todo lo que estás viviendo. Ahorita esta etapa en tu vida. Es algo que estás batallando. El Señor te está diciendo ahorita. Yo estoy contigo. Yo quiero liberarte de esos pensamientos. Donde no puedes dormir. Donde simplemente estás todo desesperado. Hay chavos, personas, mujeres. Ahorita aquí que están batallando con ansiedad. Y Dios hoy te está diciendo. Ponle el nombre que quieras. Dios te conoce. Ahí donde estás. En la fila en el que estás. En el lugar en el que estás. Dios te conoce perfectamente. Y hay personas aquí que por años. Estás batallando con una atadura. De esas que tú dices. Me da vergüenza decirlo. Si tú eres esa persona. Me gustaría después que me buscaras. De corazón te lo digo. Como amigo. Como pastor. Quiero ayudarte. Quiero ser el instrumento de Dios. Para ayudarte en tu nueva vida. Pero tú primeramente el día de hoy. Tienes que entregárselo al Señor. Así que cierra tus ojos. Déjame hacer esta oración y cantemos. Padre te doy gracias en este día. Sé que tú estás en este lugar. Padre te entregamos. Esta predicación es tuya Señor. Tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy. Tú conoces el corazón de las personas. Que están aquí Señor. Hoy simplemente levantamos nuestras manos Señor. Proclamamos Señor. Que creemos en ti Señor. Y cuando decimos que creemos en ti Señor. Es porque nos aferramos a tus promesas Señor. Tú tienes planes de vida. Planes de bien para nosotros Señor. Hoy hay personas aquí Señor. Que están atadas Señor. Pero Padre ahorita que estemos cantando Señor. Nada más permite Señor. Que este canto sea elevado para ti. Como una ofrenda grata Señor. Creemos en ti Señor. Y te damos la gloria y la honra Señor. Por lo que tú estás haciendo. Y por lo que vas a hacer Padre. Te damos gracias Señor. Cantemos juntos iglesia. Decimos juntos. Creo en ti Jesús. En lo que harás en mí. Creo en ti Jesús. En lo que harás en mí. En mí. En mí. En mí. Decimos juntos. Recibe toda la gloria. Recibe toda la bondad. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la bondad. Precioso Hijo de Dios. Decimos creo en ti Jesús. Creo en ti Jesús. Declaremos esto con fe. Lo que harás en mí Jesús. Creemos en ti. Creo en ti Jesús. Vamos iglesia con fe. Hoy declaramos que creemos en Él. De lo que Él hará en nuestras vidas. Creemos en ti Jesús. En mí. Y en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Ahí donde estás en tu lugar. Cierra tus ojos nada más. Si tú hoy vas a permitir que el Señor sane a esa área en tu vida. Nada más levanta tu mano. Levanta tu mano y déjala levantada. Hay muchas personas levantadas. Te voy a pedir que si tú no levantaste la mano. Déjala levantada por favor. Si tú no levantaste tu mano va a haber personas a tu alrededor. Aunque sea una mano nada más pon y ora por esa persona y déjame hacer una oración. Pero los que están aquí nada más que no levantan a su mano. Nada más acércate con alguien. No importa que te metas en una fila. Pero trata de acercarte con una de las personas que están con su mano levantada. No te pierdas eso. No te pierdas eso. Sabes que el Señor está en ese lugar iglesia. El Señor está aquí en ley por en español. Yo espero de verdad que tú lo percibas. Que su espíritu se está moviendo en ese lugar. Y si hoy Dios tu sanador quiere sanarte y quiere libertarte. Quiere traer libertad a tu vida iglesia. Ahí con tus ojos cerrados para que no te distraigas. Déjame hacer esa oración. Padre te doy gracias en el nombre de Jesús. Oh Señor ese es tu día. Hoy se trata de ti Señor. Tú conoces cada persona Señor. Que esté en este lugar. Es inevitable si yo no sentir tu presencia en este lugar Señor. Dios nuestro sanador viene y nos visita aquí a ley por en español. Tú conoces a cada persona. Si tiene poco tiempo que empezó a venir. Si tiene mucho tiempo aquí en ley por en español. Pero Señor conoces cada persona. Hombre o mujer, joven, adulto Señor. Los conoces por nombre Señor. Sabes cuantos cabellos tienen Señor. Es por eso que hoy nos atrevemos y nos acercamos Señor. A ti Señor. En confianza, en fe Señor. Sabiendo que tú nos escuchas Señor. Padre escuche el clamor de cada uno de ellos. Señor si es alguien que necesita ser sano emocionalmente Señor. Padre es tiempo de soltar. Es tiempo de soltar esas cosas Señor que hemos escuchado Señor. En el pasado a lo mejor fue de nuestros papás. Que somos unos buenos para nada. Que no vamos a salir adelante. A lo mejor fue una persona que con insultos. Yo no sé qué fue lo que pasó. Pero tú si lo sabes Señor. Hoy es el tiempo de soltar. En el nombre de Jesús Señor. Esas personas que son cautivas Señor. Y que ahorita están en un pensamiento de depresión. Pensamiento de suicidio Señor. Lo llamamos por su nombre Señor. Porque no tiene poder Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre tú nos conoces Señor. Tú nos formaste Señor. Tú nos estás dando vida. Y vida en abundancia. Esa es la promesa Señor. Hoy nos aferramos. Lo tomamos Señor. Y simplemente lo disfrutamos Señor. Lo experimentamos tu amor. Gracias Señor. Gracias por ser nuestro Padre Señor. También aquí hay personas que están batallando con alguna adicción. Señor tú nos estás hablando que es tiempo de cortar. Es tiempo de cortar en el nombre de Jesús con esa adicción. Llámala por su nombre. No te avergüences de eso. Dios conoce lo que tú practicas. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Y no te está enjuiciando. Te está dando la oportunidad. De que seas libre de una vez y para siempre. Hay alguna otra persona como el pastor Daniel. Que era alcohólico a lo mejor. Hay alguna persona que está batallando con algo por años. Es una adicción que obtuviste en la adolescencia. Si eres un adulto. Pero ahorita hay jóvenes que ahorita están siendo inmersos. Por todo lo que escuchan. No permitas. Que se convierta en algo. Que simplemente te va a dominar. Aun cuando lo hayas conocido. La verdad te va a ser libre. En el nombre de Cristo Jesús. Y Señor oro en este momento. Señor como dice Santiago capítulo 5. Señor si hay alguien enfermo. Que se acerque a ti Señor. Que se acerque con los ancianos. Van a ungirlo Señor. Y la oración eficaz puede mucho. Lo creo Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oro Señor. No para darte una sugerencia. Oro Señor. Poniendo en tus manos a todas las personas. Que están aquí Señor. O tiene algún familiar enfermo Señor. Lo ponemos delante de ti Señor. Y nuestra oración. Es que tú hagas tu voluntad Señor. Sabemos que tienes el poder para levantarlo Señor. Pero creemos Señor. Que tú te vas a manifestar en la manera como tú lo quieres hacer. Porque tú eres el Dios omnipresente. El Dios omnipotente. El gran Dios soy. Toma control Señor. De esta enfermedad. De esta necesidad Señor. Ya sea en esta vida o en la venidera Señor. Sea lo que tú decidas Señor. Te vamos a dar la gloria y la honra Señor. Te doy gracias en este día Señor. Dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dale gracias. Gracias Señor. Te damos gracias Señor. Gracias. Si tú vienes por primera vez. Te espero en el centro de conexión. Quizá tú dices. Yo necesito aceptar a Cristo. Ese es tu día. Pero quizá. Tú estás enfrentando con algo que dices. Yo estoy listo para hablarlo. No te preocupes. Tenemos gente lista en el centro de conexión. En manera privada. Para poder atenderte. No te vayas el día de hoy. Que no se quede solamente en una experiencia. Dios no es de experiencias. Dios quiere estar contigo las 24 horas del día. Y como dije al principio. Si tú lo empiezas a conocer cada vez más y más. Vas a conocer la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!